Luchadora, es Azabache, artista venezolana que está radicada en Argentina. Azabache hoy publicó un video que de verdad simplemente la destaca como ciudadana, como una ciudadana venezolana, que no ha dejado de luchar a pesar de que se fue del país, a pesar de que ya podría tener su vida tranquila como otros inmigrantes que ya tenemos años fuera de Venezuela, pero que simplemente no descansamos y que no podemos dejar de alertar acerca de las cosas que están ocurriendo y cómo están ocurriendo. Azabache está conectada ya con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo estás, Azabache? Abrazo enorme, Patricia, a ti, a todo el equipo y gracias por esta oportunidad nuevamente. Azabache, te pedí que estuvieras ahí durante el primer segmento para que escucharas más o menos los argumentos. son argumentos basados en hechos y en la lógica, ¿no? Porque es que no es que uno es más inteligente que otras personas, pero simplemente es que cuando tú ves por dónde vienen las cosas y pues ves que quienes deberían reaccionar no lo hacen es porque ya hay acuerdos previos y sabemos a dónde van a llevar al país, ¿no? Bueno, tu video de hoy hablaba sobre este proceso que viene, que ya es inminente y cuál es tu opinión sobre eso. Tú que además estás tan cerca del inmigrante en Argentina, que sabes lo que viene en Argentina también y lo estás sintiendo y eso provoca también en los venezolanos lo mismo que están sintiendo en Perú, que tienen que irse de ahí simplemente porque lo que viene es lo mismo que hay en Venezuela. Es una situación a nivel regional que tiene su matriz en Venezuela y es desesperante no poder hacer nada y que la comunidad internacional se quede de brazos cruzados, Azabache. Así es, mucho cansancio, mucha impotencia, mucha rabia, Patricia. Mira, primero para que la gente que no me conoce sepa mi contexto. Yo soy artista, pero yo tengo 22 años sin abrazar a mi familia. Mi padre murió sin medicinas, mi tío murió sin medicinas, casi pierdo a mi primer hermano por COVID en Venezuela. Entonces, mi lucha ha sido eterna y no voy a bajar los brazos porque algo bueno tiene que pasar, porque todo lo que pinta es un desastre. Esta gente sigue jugando a la democracia en un país donde no existe la democracia, no existe Estado de Derecho, no existe República, no existe poderes independientes, no existe la democracia. Entonces nos encontramos lamentablemente en un escenario terrible, una tiranía asesina que oprime a los venezolanos dentro y fuera y una oposición o gran parte de esa oposición funcional al régimen que le vende oxígeno, que disfraza a Venezuela de democracia cuando realmente estamos pasando el peor momento de toda esta tiranía porque nada se resuelve, porque con la gente que confiábamos nos defraudó y esos son los funcionarios que trabajan para nosotros además. Entonces, la verdad, Patricia, yo sinceramente te oía y oía todo el resumen que viste, excelente, excelente resumen, y lo que me dan es ganas, y perdónenme la palabra, asco, asco, asco que venezolanos no entiendan lo que es el sentir del venezolano dentro y fuera del país que grita libertad, grita libertad, igual que lo hace el noble pueblo cubano, grita libertad. Entonces, nosotros tenemos que buscar la forma y la manera de saltar a esta falsa oposición, saltar los mecanismos de comunicación que tiene el régimen y tenemos que pasarle por encima para que nuestra voz se oiga. Lamentablemente, en el exterior no se conoce la verdad de Venezuela como lo sabemos tú y yo, Patricia, como lo sabemos todos los venezolanos. Los venezolanos creen que el mundo sabe lo que está pasando, pero la única voz que han oído los países es de la falsa oposición. Pero eso, lamentablemente es así, Azabache, pero yo también creo que la comunidad internacional no quiere oír más nada, no quiere oír más nada, porque las encuestas están ahí, yo creo que el activismo de alguna manera en los diferentes países de los venezolanos que no están de acuerdo con esto se hace sentir en las redes sociales. Los organismos de inteligencia de este país revisan todo eso, en Colombia lo revisan, dos países, por ejemplo, que yo conozco. Entonces, yo creo que se están haciendo los locos, Azabache, porque además lo que ha hecho Guaidó ha sido obvio en cuanto a frustrar al venezolano con su actuación, a engañar al venezolano. Bueno, entonces, ¿por qué la comunidad internacional actúa de esta manera? Dándole todo, apostando todo a una negociación que se sabe que lo que va a hacer es fortalecer a Maduro. Sí, y el proyecto es regional, global, la puerta de entrada solo fue Venezuela. Lo que pasa es lo siguiente, aquí la comunicación juega un rol, bueno, súper importante, y esta gente de la falsa oposición tiene años haciendo lobbies en los diferentes países para que nada más se oiga su voz. Aquí en Argentina, yo te digo sinceramente, es tremendo porque el ciudadano no puede llegar a los gobernantes de acá para pedir auxilio, no. ¿Por qué? Porque tenemos a la embajada de la tiranía y también tenemos al embajador interino doblado por dedo con Guaidó, que no pueden resolver absolutamente nada de los venezolanos. Y la única voz que oye es la de Guaidó y su gente. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que romper ese cerco, y si la comunidad internacional no nos oye, tenemos que gritar más duro, más fuerte y señalar con más fuerza. Nosotros tenemos que lograr que nos oigan y decirle al mundo que nos están matando, no solamente hablo de Venezuela, hablo de Cuba, hablo de Nicaragua. Ahora hay un montón de países que se están pintando de rojo y que necesitan ser oídos también, ser escuchados por la comunidad internacional. Yo no me voy a cansar de señalar, pero qué lindo fuera, de verdad, Patricia, que fuésemos todos los venezolanos de bien, todos los amantes de la democracia. Mira, y si las organizaciones internacionales, si las organizaciones internacionales también están minadas de gente chavista, de gente comprada, si la izquierda internacional también está comprada, entonces hagamos nosotros nuestros organismos. Pero lo único que hacemos, y es mi opinión personal, es reaccionar y reaccionar, pero nadie hace nada. Es verdad. Ellos fueron, Pati, ellos fueron, bueno, ¿cómo te digo? Haces, haces en hacer esto durante décadas. Esto es un trabajo que se viene haciendo durante décadas, pero nadie me puede decir que este lienzo también no lo podemos pintar nosotros en la oposición genuina. ¿Por qué es una oposición genuina? Porque tenemos la convicción de tomar el poder cosa que la falsa oposición no la tiene. A mí me llama la atención este énfasis que hace Maduro en la oposición guaidocista, porque con eso yo creo que Maduro está como metiéndonos cizaña o burlándose de quienes no lo somos porque somos la mayoría. Con eso Maduro lo que nos está diciendo es, aquí a quien vamos a someter es a esta oposición que es minoría, que son unos bandidos, pero los afectados van a ser la mayoría de los venezolanos que no están ni con el régimen ni con este tipo de oposición. A Sabache, entonces ese hablar entre líneas de Maduro, porque para eso repite guaidocista, como queriendo decir la minoría de la oposición o la oposición falsa es la que va a pisar al resto de la oposición, que es la genuina, como tú lo dices. Entonces eso de verdad es indignante, es indignante. Es indignante y también de alguna forma tenemos que señalarle al mundo que Maduro es la marioneta. Hay un sistema criminal en Venezuela. Hay una organización criminal, es una cúpula de criminales. Venezuela, bueno, oigo noticias que te lo juro que a mí se me revuelve el estómago y eso fue lo que me pasó esta mañana. Veo las noticias y se me revuelve el estómago y hablo. Pero hay ciudades manejadas por pranes, hay estados manejados por pranes. Nosotros en Venezuela tenemos el epicentro del crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, criminales de todo tipo y de todo el mundo. Entonces, ¿de qué me están hablando? Ok, van a ser las elecciones. Imagínate por un momento a Guaidó o a quien sea, a otra marioneta más, que le diga, mire señores terroristas, ¿puedes salir del territorio venezolano? Mire, señor narcotraficante, por favor, no, ya, los pranes, ya, quédense tranquilos. Por favor, ¿a quién vamos a engañar? Esto se necesita extirpar de raíz. Y perdona que lo diga tan vehementemente, pero es que es lo que se necesita para nosotros construir una nueva democracia. Y al construir esa nueva democracia, tenemos lo primero que tenemos que hacer es quemar esa constitución que es la columna vertebral del régimen. Si nosotros seguimos la ley tal y la ley tal de una constitución que está hecha para el régimen, jamás vamos a salir. Jamás. Bueno, tú sabes que yo tengo la intuición que se va a dar el proceso de negociación y después vamos a empezar a transitar el camino de la salida, para que sepas. Porque yo siempre he dicho y tengo 20 años diciéndolo a Zabache, que no vamos a salir de esto hasta que no salgamos de unos y de otros. Y yo creo que este proceso de negociación que es tan descarado, que es además el producto de 20 años de convivencia con los planes, con este estado terrorista, pues yo creo que después de esto viene, vamos a empezar a transitar el camino de la salida, porque vamos a salir de unos y de otros después de esto. Entonces, hay que prepararse para eso, definitivamente, para organizarnos, como dices tú, por eso me encantó lo que dijiste hoy en el video, que lo vi además en varios de los grupos de WhatsApp, circuló bastante. Y yo creo que tenemos que esperar que aquí haya este suicidio colectivo de los que se van a sentar en esas mesas, en México, en la fecha que sea, y después arrancar con todos los hierros a organizarnos a Zabache, a organizarnos en todas partes. Porque por algo Dios nos hizo salir de Venezuela a tantos venezolanos y ocupar territorios, porque eso es lo que hemos hecho. Y hay una cosa, Patri, los países no saben a lo que se enfrentan, no tienen idea, están repitiendo los mismos errores de la oposición en su momento. Te lo digo por Argentina. Yo ahora estoy desarrollando un contenido que cuando lo tenga listo te lo voy a pasar para que me ayudes a difundirlo, que son los síntomas del socialismo del siglo XXI. Algunos, lo que pude recopilar sin especulaciones, basado en hechos. ¿En hechos? Pero en hechos, en hechos. Porque las opiniones son libres, pero los hechos son irrefutables. Entonces me basé en hechos, en hacerlo, y cuando lo tenga listo lo quiero difundir, porque por lo menos tener un GPS de cómo funciona esta gente. Esta gente no cree en la democracia. Ellos utilizan la democracia, las herramientas democráticas a favor del mundo. Entonces hay muchas cosas que nosotros sabemos los venezolanos, no porque lo estudiamos en un libro, sino por experiencia propia que tenemos que transmitirlo. Yo a veces sueño, y esto te lo digo de corazón, sueño con que podamos unirnos la gente de bien y generar campañas comunicacionales, y la gente que sabe de política hacer nuevos organismos. Tenemos que empezar, tenemos que empezar. Lo que no podemos hacer, y esto se lo digo a los venezolanos, es callar, bajar la cabeza, como si esto terminó. Esto no ha terminado. La guerra, hay que pelearla. La guerra, porque esto es una guerra. Y quiero decir algo, porque hoy, perdón, una persona que dijo, no, pero es que tenemos que, una tregua, tenemos que darnos una tregua. Una tregua, perdón, una tregua se la da dos factores que estén en guerra. Pero aquí no hay dos factores en guerra. Aquí hay una tiranía asesina y una población que es víctima. Entonces, ¿de qué me estás hablando? O sea, que están violando a tu familia, que están matando a tu familia, y encima yo tengo que decir, espérate, ¿podemos conversar un poquito? No, no, señor. No, señor. Y quiero decirle al mundo entero, a través de esta ventana tan importante, que el tiempo de Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Aquí se sigue muriendo gente, todos los días. Sigue saliendo gente, desplazamiento forzoso, crimen de lesa humanidad. Entonces, nosotros, los buenos, la gente de bien, y digo de buenos porque queremos la libertad, porque amamos la libertad. Tenemos que unirnos y tenemos que generar cosas que rompan ese plan maquiavélico que han hecho durante décadas, Pati. Así es. Y que, por eso es que yo no creo que son errores de la oposición a Zabache, ¿sabes? Yo creo que es una oposición que fue fabricada precisamente por ellos para poder conformar el sistema que tienen. Y eso es lo que hay que romper, el sistema. Y eso es acabar con unos y con otros. Mira, me hiciste acordar algo que en estos días estaba viendo a la gente de Cuba con sus manifestaciones. y veo a una persona que entrevistan acá a un cubano que dice, no, no, pero tranquilo, diciéndole a la comunidad internacional, tranquilo, es que esto se va a solucionar con un acuerdo de salvación nacional. Mira, Pati. Ese fue al colegio de Guaidó. El mismo guión cubano. Entonces, estamos en el mismo proceso. Acuerdo, y lo dijo tal cual, estoy hablando de un cubano hablando de Cuba, un opositor funcional al régimen cubano. Estamos repitiendo la misma historia, se está repitiendo el mismo guión. Lo que no, lo que no estamos utilizando bien es la tecnología que hoy la tenemos. Es verdad. Y que es una fuerza motora para salir de esto. Es verdad. Bueno, estamos en contacto porque creo que tenemos que seguir comunicándonos a Sabache y ponernos de acuerdo en muchas cosas. Así que, gracias, gracias por habernos dedicado a estos minutos. Gracias a ti, Pati. Cuenta conmigo. Chao, gente. Igualmente. Bueno, vamos a ir a un corte, de regreso, seguimos con Agárrate. Agárrate.